Y pasamos a más temas, las agrupaciones musicales también están siendo las grandes afectadas por esta crisis del coronavirus. Han tenido que adaptarse a las nuevas infraestructuras y dar las clases de música a través de las redes sociales. Las agrupaciones musicales de la región y de Cartagena también se están viendo afectadas por la crisis sanitaria en la que nos vemos envueltos. Esta situación del confinamiento y la suspensión de la Semana Santa en toda nuestra región nos ha supuesto un gran hándicap para algunas agrupaciones musicales. Los ingresos de la Semana Santa podían incluso llegar al 50% de su presupuesto anual. Sauces no llega a esa cantidad, pero también nos vamos a sentir bastante resentidos. Pero ante las adversidades, ellos siguen formando a sus alumnos, aunque de forma telemática. Era inevitable subirse al carro de la tecnología y tal y como lo están haciendo en todos los institutos o incluso en los conservatorios, pues a los alumnos se les está dando clase a través de videoconferencias, todas las aplicaciones que hay disponibles para ello, incluso creando grupos de varios alumnos para dar las clases de lenguaje musical o las clases grupales. Además, tanto los alumnos como sus padres ven de forma muy positiva esta medida. Que los alumnos están muy contentos con ese tipo de iniciativas porque les incentivan a seguir tocando y no dejar la enseñanza musical. Los padres, pues la mayoría, nos han comunicado que quieren seguir recibiendo sus clases para que sus hijos estén ocupados y no dejen para nada la práctica del instrumento al tener este periodo de confinamiento. Pese a estar en casa, los alumnos no han querido perderse sus audiciones de fin de trimestre y enseñar a su público todo lo que han aprendido. Y a partir de la semana pasada, que hubiera sido la semana de audiciones de la escuela, pues los alumnos lo que han hecho ha sido ir enviando sus audiciones y poco a poco las vamos subiendo a las redes sociales como si tuvieran un público muchísimo más amplio que el presencial. Ya vemos que pese a no poder salir a la calle tocando en procesión, las agrupaciones musicales no dejan que la música se pare. Espero que estéis todos bien y que el ritmo no pare. ¡Un, dos, tres!